Grave acusación de José, el papá de Loan, diciendo que Camila, dando a entender que Camila, la prima de Loan, pudo haber tenido algo que ver con la desaparición de su hijo. También dijo que Camila estaba con Laudelina y que Laudelina fue la que le avisó en el momento que desapareció Loan. Dijo que a Loan se lo llevaron y que, o sea, el padre, dice en esta entrevista que a Loan se lo llevaron. O sea, no creen la versión de Laudelina, escuchen lo que declaraba el padre del día de hoy, José, el papá de Loan, y después les comento un poquito más al final, miren. Papá de Loan, provincia de Corrientes, localidad 9 de Julio, vemos. ¿Puede haber salido un auto por ahí? No, no llega la ruta, se queda por acá, no me hace campo. Pero vos salís, por ejemplo, caminando y después sí, en la ruta, claramente te puede esperar un auto, por ejemplo. Sí, sí, caminando salí, sí. Claro. José, le pregunto, en el momento donde supuestamente Laudelina asegura que hubo un accidente, vos estabas sentado adentro de... Allá, sí, allá, pero si la camineta estuvo acá, ¿cómo no se da el lastro, el choque acá que está la camineta? O allá cuando salís. ¿En la curva? Claro, porque allá. ¿Vos no hay gas entonces esta versión? No, esa es mentira, la peor mentira es eso. Laudelina, ¿dónde dice específicamente? Vos estás parado acá, de ahí salís de la casa donde se dio el almuerzo, ¿dónde dijo Laudelina que atropellaron a Loan? ¿Acá, allá? No, verdad que no sea, según me dijeron que fue allá, pero se va a ver allá, el rastro. ¿Cómo no se va a ver? Ajá. Ustedes no escucharon ninguna frenada, absolutamente nada. No, no, no. ¿Y pudo haber escuchado Laudelina si estaba con ustedes? Sí, pudo haber escuchado, como que no. ¿Pudo haber escuchado, decís? Sí, y los demás que estaban andando a la calle. Pero vos decís, pudo haber escuchado, pero no crees en la versión. No, no creo. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Sí. Porque yo recién estoy hablando con tu mamá. ¿Logan es hijo tuyo? Sí. ¿Hijo biológico tuyo? Sí. No tenés ninguna duda al respecto. ¿Por qué no? Te pregunto porque hablamos recién con Catalina y nos dio una versión de un problema familiar, de dudas respecto a la paternidad tuya de Loan. Disculpame que te lo pregunte así, pero nos lo dijo ella y te lo tengo que preguntar. No, no. No se lo pudo haber llevado a una persona que cree que es el padre. Nada. Nada. No hay peor mentira eso. ¿Qué esperás? ¿Qué esperás para hoy, José? No sé, ahora vamos a ver qué dice el doctor Blanco. Disculpame, pero vos me decís, no hay peor mentira eso, pero eso es lo que me acaba de contar tu mamá. Bueno, no sé. Vos pensás que miente, ¿por qué diría una cosa así? Y no sé por qué dicen eso. No sé por qué dicen eso. ¿Cuántas versiones que hay, no? Sí. De todo lo que pasó acá. Sí. Salen todas. ¿Y vos qué creés? No, todos mentires. ¿Y cuál es la verdad? No sé. José, y la Udelina, vos ayer pediste o señalaste, tiene que quebrarse para que hable. Y sí, tiene que hablar. Tiene que quebrarse para que hable, ¿sí? ¿Por qué no? La figura de Camila. ¿Qué hizo Camila? Camila salió con la Udelina. De hecho, hay una foto, José. Después ella vuelve acá. Ella no tiene nada que ver. ¿Vos la excluís, por ejemplo, de la situación de la desaparición de Loan? Y no sé, porque ella estuvo acá todo el momento, andaba por acá, no, ella. Ella sí le sacó las fotos por allá, se volvió. Y después volvió, o sea, que no tendría nada que ver en principio. ¿Y con quién volvió ella? ¿Por lo que pudiste averiguar? ¿Volvió sola? ¿Volvió con otras personas? Con la Udelina, vuelve. Vuelve con la Udelina. Es decir que siempre Camila estuvo junto a la Udelina. Sí, junto con la Udelina. No hay forma de que la Udelina haya visto algo que Camila no. Sí. José, ¿qué creés que hicieron con tu hijo? Es más seguro que le llevaron, porque decía que acá no le contamos ni un gasto o nada. Es más seguro si... Te lo llevaron. O sea, seguís pensando lo mismo que en los primeros días, siempre mantuviste lo mismo. Sí, porque si no hay gasto o nada. ¿Cómo estás, José? Bien, no más. Levanto y pienso y... ¿Y María? Ahí está, María. ¿Crees que Camila sabe o tiene información de lo que pasó realmente y no lo está diciendo? No, no sé. No sé si es que... ¿Cómo describe José su vínculo, el suyo con Camila? ¿Tiene aquí algún vínculo? No, no, yo lo conocía. Sí, no más le saludaba y... José, si vos sabías, hubieses sabido que estaban todos este grupo de invitados, ¿hubieses venido con Logan? No. Pablo, me estás tapando, Pablo. No. Te pregunto, José. ¿Por qué? Porque yo soy así, siempre, cuando yo sabía que ellos estaban todos acá, ya... ¿Vos no venías? No, no venías. Venía domingo, así, solo. José, te pregunto, la relación... Solamente querías estar con tu hijo y con tu mamá. Sí. La relación, perdón, con Fernando Burlando, ¿es buena? ¿Vos sentiste que desconfiaba de vos en algún momento? ¿Ahora ya no? No, viste, yo por eso, para que salga de las dudas, entonces le traje acá y que vea él, porque, viste, no es como que le estás contando, viste. Hay que verlo en persona. Claro, le dije que vea a personas. Entonces vinimos a... Ayer vinimos y me mostré todo y sí, ahí se quedó un hombre y estuvimos caminando por allí, y todo. Ah, sí. ¿Y él qué te decía en ese momento? No, y ahora va a venir de vuelta. José, cuando llegaste a la casa de tu mamá y encontraste toda la cantidad de gente, ¿pensaste en el momento en irte? No, ya estuve acá, ya es demasiado lejos para irme de vuelta y me quedaba... ¿Y Lohan se sintió cómodo o se sintió cómodo, vos que lo conocés? Sí. ¿Cómo estaba ese día? Sí, cómodo, sí, contento, porque le di nada a ver la abuela y le conocía a la abuela y todo. ¿Por qué estaba sentadito con vos y no en la mesa de los otros nenes? Sí, porque se llevaba conmigo y yo le tenía que comer, porque si se sentaba con los otros ayer, él no iba a comer, no iba a comer bien, ¿viste? O con gente desconocida, él no se daba, no se trataba. No, siempre, en mi casa lo mismo, en mi casa nos sentamos y sentamos los dos solos a comer. Sí, él conoció a los nenes ese mismo día. Fue con personas desconocidas, pero accedió a ir al naranjal. Sí, después fue ahí. Lohan no conocía a los nenes en absoluto. ¿Y esos nenes quiénes eran? Sin dar nombres, por supuesto. ¿Y las otras familias? No, eso yo no lo conocía. Porque el doctor Burlando decía que... Sobrina de la señora. El doctor decía, el doctor Burlando, que posiblemente el objetivo ese día podría no haber sido Lohan, sino alguno de esos otros chicos. Todos dicen así. Todos dicen así. ¿Y bajo qué? ¿Cuál es el argumento para decir eso? Y no, ya desconfiaron ya porque justo esa criatura no era ella. José, una pregunta. Lohan estaba todo el tiempo con vos. Vos dijiste en un momento nadie me pidió permiso para llevarse a Lohan. ¿Quién le dice, teniendo en cuenta que Lohan no conocía a la gente que estaba ahí, la veía por primera vez, quién le dice, Lohan, ¿querés venir con nosotros al naranjal? ¿Quién lo invita a ir? Y acá, se juntaron todas las criaturas acá. Y bueno, ahí se habrá colado con ellos y se fue con la tía. Como que le conoce a la tía, le conoce a Joaquín, le conoce a la Yamín. O sea, cuando hablas de la tía es la Udelina, el hijo de la Udelina, Joaquín. Y ahí es que se fue con ellos. Él conoce a ellos. Claro, ellos sí. Pero vos siempre supusiste que estaba acá. Yo supongo que estaba acá. Yo pensando que estaban acá, Joaquín, yo no les veía de allá. Viste que no se ve de allá. O sea, en el momento vos no estabas al tanto de que los chicos habían ido al naranjal con la tía. No, no. Y cuando me dice la tía, ahí recién me dije, ¿y dónde? Yo pensé que estaban por acá. Y ahí me dijo, cuando me dijo allá, ahí... ¿Quién fue la primera persona que te avisa que Lohan estaba perdido? Y la Udelina, la Udelina, mi hermana. Cuando vuelve de ese camino. ¿Crees que tardó en darte esa información? Sí, creería que me tardó. Y a vos no te llama la atención. Ella dice, bueno, lo atropellan. Pero cuando vos la notaste a ella volver, ¿no? Y decir, bueno, Lohan desapareció, no lo encontramos. No es como una actitud que uno tendría si hubiera sucedido lo del accidente, ¿no? Sí, como todos dicen, y ese... No sé cómo decirte, llamar o iniquitar o decirle, le chocó a la criatura, le chocaron a la criatura. Queremos decirlo, ¿no? Le chocaron el... Lo normal, lo lógico. Lo normal, lo lógico. Teniendo en cuenta, José, que la Udelina está en libertad, ¿vos pudiste o ella intentó comunicarse con vos en todo este tiempo? No, no. Porque ella no tiene ningún impedimento de comunicarse. No, no. ¿No quiere ni hablar por ahí conmigo? ¿Y usted intentó hablar con ella, llamar de alguna manera? No, si encima habla, habla todo mal, ¿viste? ¿A qué la Udelina le creemos? No sé en qué cree. No le creo nada. Nada le creo. ¿Ella está encubriendo a Antonio Benítez? ¿Están encubriendo su esposo? Seguro que sí. Ahora, José, estamos hablando de tu hermana. O sea, ¿qué relación había previamente con tu hermana? No, yo no tenía nada de malo con ellos. Normal, como siempre. Te saludaba bien. Pero no se frecuentaban, no se reunían, asíudamente. Bueno, una entrevista muy importante que le hacen a José en el día de hoy porque estuvo hablando y mostrándole el lugar. También les voy a traer videos sobre eso al doctor Fernando Burlando, ¿sí? El abogado tan famoso que tenemos acá en Argentina, que también tuvo que ver con el tema de los rugbyers, ¿sí? Estuvo implicado en ese caso que ya todo el mundo lo conocerá. Y bueno, le estuvo mostrando el lugar y al finalizar eso hizo declaraciones con la prensa y tiró varias bombas, podremos decir. Porque dijo que a Camila la conocía solo de vista, así de saludarse, hola, chau. O sea, que no tenía ningún tipo de relación con Camila, la prima de Loan. Y que, o sea, dejando la puerta abierta como que, ok, la Udelina en ese momento estaba con Camila. En el momento que me avisa, la Udelina tardó en avisarme. No le cree en esta hipótesis de que lo atropellaron a Loan. Así que, bueno, está todo muy, muy embarrado, todo el caso de Loan. Yo realmente la escuché hablar a Camila y no creo que tenga que ver realmente. Pero ya todos los días salen cosas nuevas, así que ya no sabemos qué creer, chicos. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, que Camila tiene algo que ver. La Udelina está diciendo la verdad con el tema de que lo atropellaron a Loan. Cuál es la hipótesis de ustedes de lo que pasó. Si quieren más videos sobre el caso de Loan, dejen un me gusta, que así sé yo que quieren que siga trayendo. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto es MiliNews, nos vemos en el próximo video. Chau.